Ahí haremos x, para ello podemos hacer lo siguiente, todo lo que esté por acá podemos pasarlo al otro lado y pasaría cambiando de signo y acá quedaría cero, listo para aplicar esta fórmula. Pero siempre tenemos que buscar el camino más sencillo. Nos damos cuenta que a cada uno de estos le falta un número para que sea binomio o cuadrado perfecto, por ejemplo acá. Si a ambos números le sumo uno, por ejemplo acá quedaría más uno y en este lado también, ¿verdad? O sea, a los dos le sumo uno. Listo, ¿ahora qué más? Por ejemplo acá voy a descomponer, como dice x a la 2, x por x. Acá uno por uno, ahora acá dos signos que multiplicados de más. En sí ya podemos saber cuáles, pero esto lo hago para saber, ¿de acuerdo? Acá dos signos, menos por menos es más o más por más también, pero como está con menos, con menos. Listo, ahora colocamos así de frente. Primero comprobamos que todo está bien, x por menos uno, menos x. x por menos uno, menos x. Menos x que salió en uno y menos x que salió en el otro resulta menos 2x, lo mismo que está al medio. Por eso está todo bien, así que de frente. Y al costado se coloca la segunda fila que también es x menos uno. Por eso solo uno de ellos elevado a la 2. Así, ¿de acuerdo? Hacemos exactamente lo mismo acá y va a quedar m, pero con el más uno, ¿de acuerdo? Porque al medio estaba el más. Listo, y luego cuando hay un exponente 2 en cada uno, según la propiedad, es esto primero a lo que está dentro de la otra base. O x menos uno, o sea lo que está dentro de la primera base es igual a el negativo de lo que está en la segunda base. ¿Por qué? Porque el exponente es par, ¿de acuerdo? Así. O sea, la propiedad que se está aplicando es esta. A ver, con a, ¿de acuerdo? a cuadrado es igual a b cuadrado. Entonces, a es igual a b. O a es igual a menos b, ¿de acuerdo? Esto es lo que estoy aplicando. Y listo, de acá ya sale x porque menos uno va a pasar al otro lado cambiando de signo. Acá primero esto. Ahora, menos uno pasa como más uno acá. Y ya tenemos x. Uno más uno, dos. Acá hay una respuesta y la otra respuesta sale de acá. Primero el menos va a entrar. El menos con el m sería menos m. Ahora menos por más es menos menos uno. Y este menos uno pasa como más uno. Así, cambiando de signo. Esto se va uno menos uno, cero. Y finalmente solamente quedó x es igual a menos m. Y listo, dos respuestas. Si es que no hubiera posibilidad de hacer lo que hicimos de agregar uno y que se convierta en esto, tendríamos que aplicar esta fórmula. Y hay ejemplos de eso en las pantallas finales.